Hola que tal Fiferos, yo soy Cerecero y bienvenidos a este nuevo episodio de Road to Division 1 Vamos a reiniciar la serie y pues vamos a ver unos ajustes Le comento un fuerte abrazo a mi amigo Santiago Franco El cual me comentó y me hizo una sugerencia que todos los equipos deben tener Ay cabrón, un poquito de gripa pero aquí andamos con Toño Me comenta Santiago que los equipos tienen que tener 100% de química Y además que saliera aquí yo en los videos en Facecam Pues bueno, vamos a darle caso a la sugerencia Por favor síganos dando más retroalimentación El canal es también de ustedes Gracias, gracias por seguirnos a todos Santiago aquí estamos y espero hacer estas Facecam en todos los partidos En todos los videos en los que salgamos Y pues bueno, vamos a iniciar este nuevo Road to Division 1 Que la verdad pues espero que nos vaya muy bien Empezamos desde cero Ahorita les comentamos las bases Y vamos a ver que salió en este sobre de regalo, el primero Y, úpale González Obedkop Interesante, eh Interesante este Este Camerunes De los New York Red Bulls Que 83 de velocidad La verdad se ve bastante bien Va el equipo Y pues bueno, les platico rápido Este Road to Division 1 La regla es esta Es empezar de cero Con ningún tipo de apoyo Ni siquiera comprar jugadores Todo va a ser a través de sobres Y estos mismos los vamos a conseguir únicamente con las monedas Que nos den durante los partidos Y subiendo las divisiones No hay más Este es el reto Si se lo agrae 100% de química sería sensacional Y si no De verdad ya estoy saliendo, eh De verdad ya estoy saliendo, lo juro Pero Vamos a iniciar con este equipo Ven como está Es el equipo inicial Como ven pues está empezando el Food tal cual Hay consejos y todo Pero este es mi lúster oficial Lo más interesante Adelante Paredes Que me salió en el En el sobre de regalo En el primeritito sobre de regalo Y este Pues de ahí en fuera Ahora sí que puro corazón Este mucho talento Vamos a colocar a Okebop Aquí este Que nos acaba saliendo un sobre Y eso sí Siempre vamos a abrir los sobres Para que aquí no haya mano negra Y sea todo claro No sé qué tan difícil sea Llegar a las divisiones de arriba Con un equipo pues básicamente Creado de la nada Pero Vamos a nuestro primer partido Y un plantel igual Bastante relajado Vamos a decir la palabra relajado Bastantes caras nuevas La verdad no conozco a nadie Y estamos en la división 10 Así que Pues vamos a ver Qué nos depara el destino La verdad Sé que es difícil Sobre todo por el control De los jugadores de balón Es complicado Entonces hay que jugar mucho A la táctica Mucho a los tiempos Ubicar el espacio No hay que ser muy precisos Vamos contra el América FC Joaquim Paredes Paredes Esto no hay que fallarlas Hombre Ok Bob El debut De todos Ok Bob Se quita uno Ok Bob Se quita dos Ok Bob Oh my God Oh my God Paredes La regresa Joaquim Gol El primer gol ¿Qué? ¿Es fuera de lugar? ¿Le marcan fuera de lugar a Joaquim? Minuto 16 No va a llegar nadie Solo Messi Monreal Pégale Monreal Demuéstrales Diles que sí se puede México Ok Bob Ok Bob El hombre del partido Bajan del camión Bajan Penal Penal Nos acaban de dar penal Y ven Claro Lo pusieron ahí Le hicieron un sándwich Entre dos Paredes Se puede convertir en historia De fifásticos FC Paredes Puede hacer historia Paredes Primer anotador oficial De fifásticos FC Asociación Vean nada más La sobriedad Y claro Toda la Toda la La experiencia Para cobrar penales Pero No shreel Macondi No shreel Macondi Macondi Portero Mi portero es chino Y no me da miedo Decirlo Minuto 81 Y casi Casi nos sentencian Y empatan el partido Joaquim No la falles Joaquim De que Te vas a disfrazar Miau Paredes Para Joaquim Ya no la falles Hermano Ya no la falles Joaquim Joaquim de Francia 2 a 0 Vamos a empezar ganando Los primeros 3 puntos Joaquim casi Junior Joaquim Ay que nombre Junior Joaquim Un saludote Donde quiera que estés Hermano En este planeta tierra Y ganamos El primer partido 3 2 a 0 Perdón Complicado Si Pero Pues vamos Paso a pasito Llegaré Vamos a Ahora si pues digo También no hay que ser tan Tampoco Tampoco este Tan suicidas También se vale Se vale Juegos a préstamo También para darle chance A esta característica Que me parece increíble Del FUT15 Entonces Alguien que nos rinda Que nos de buenos partidos Sterling 93 de ritmo Se me hace una muy buena adquisición Para el club Y que puede dar consistencia Por lo menos para ascender Dos o tres temporadas más Así que Así queda el rooster Ya con Sterling Dentro del equipo Vemos a Fleruvial Este Jugadorazo de Francia Fleruvial A lo mejor lo han visto jugar Este En la liga número 4 No Juega en la liga 2 Y híjole Se viene un Un equipo bastante interesante Muy rápido el equipo Y sólido Teo Walcott adelante Es Intratable Este flaco Chaparrón Corre como el demonio Como ratero De la doctores Y pues Chamberlain También está por ahí Vamos a ver Que nos dictamina la suerte Contra Precise Precise Vamos a hacer Precise Fleruvial Saque de manos Que le pasó Va Fleruvial Que error Que error Eso no puede estar pasando Errores por todos lados Fleruvial Fleruvial la toca Vamos 1-0 La tiene Uy Gol Golazo de Sterling Penal Acaban de marcar penal Va Bradley Wontahan Wontahan El portero que tengo No vale 3 cacahuates Delph Delph Para Paredes 2-2 2-2 Golazo de Paredes Golazo de Paredes Para asegurar la La tranquilidad Vamos 2-2 Venga Paredes Así se hace Vamos Sterling El jugador revelación En su primer partido Con el club Con FIFA Se quitó a 3 Golazo Golazo De Sterling Mira nomás Mira nomás Que golazo Se quitó a todos Sterling Una delicia Uff Uff El bombeado sorpresa No nos salió Y Teo Walcott Es una pesadilla Teo Walcott Oh my god Nos acaban de empatar Nos acaban de empatar 3-3 No Falles Eso Inuto 78 Acá Acá Mi portero Uff 4-3 Delph Empátame Delph No me hagas esto Delph Delph Walcott Se va Se acaba el sueño Primer partido Afuera Minuto 90 Se viene la noche John Sterling Sterling Se quita uno Sterling Métete a la cocina Sterling Siérveme un platito De quesadillas En la cocina Minuto 90 4-4 Un partido De locura De locura Julio Regalado Mira nomás No pudo pararla Este De la comercial mexicana Ahí El portero Y Se acabó Se acabó El El segundo partido Tenemos 4 4 4 4 puntos Muy buenos Nada malo Seguimos invictos La verdad fue un partido Super intenso Y espero que a lo largo De este Draw to Division 1 Que además es una carrera Antes del FIFA 16 Que sale el 22 de septiembre Poder llegar a esa división Número 1 Y alzar el título Vamos a ver como nos va Bien Fiferos Yo soy Cerecero Gracias por ver este Road to Division 1 Primer capítulo Reloaded Vamos a ponerle así Reloaded Y con grandes jugadores Como Shraking Como Sterling Como Paredes Y pues Fleruvial Como olvidar Fleruvial también Y espero que sigan Esta serie Comentenme allá abajo Que les gustaría Seguir viendo en este canal Pues yo soy Cerecero Y recuérdenlo Fiferos Si cuando naces Te llaman Fleruvial FIFA la vida